¿Cuáles son los transistores en el auto? Los encendidos electrónicos y en la computadora es donde principalmente están. Primero que nada pues la definición de transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra de entrada. Y hay de dos tipos, está el PNP y el NPN. Los transistores, el símbolo del transistor es el que tengo ya aquí. Y pues el PNP y el NPN tienen tres patas o tienen tres, el símbolo eléctrico tiene tres salidas. Uno es el emisor, colector y la base que es la que está aquí abajo. Hasta aquí voy a hacer un pequeño alto y vamos a empezar a desglosar todo esto. Primero que nada para no enredarnos con que es PNP y NPN nosotros en el auto no necesitamos, no es que no necesitemos sino que no es necesario que nos estemos enredando con esto. Simplemente vamos a poner NPN es negativo, positivo, negativo, negativo, positivo y negativo. Y este es positivo, negativo y positivo. Ya empezando a aclarar esto voy a borrar uno y voy a dejar nada más uno para empezar a explicar bien. Ok, pues ya dejamos nada más uno. ¿Qué es lo que nos hace el transistor? El transistor funciona, hagan ustedes de cuenta como si fuera un simple interruptor. ¿Qué hace un interruptor? La corriente pasa, la corriente pasa y nosotros la cortamos cuando queramos y cuando nosotros oprimimos un botón, un switch o algo, nosotros la dejamos pasar como una llave. Nosotros cerramos la llave, no pasa agua, abrimos la llave y el agua va a pasar, lo mismo pasa por aquí. Hagan de cuenta que por aquí va pasando agua, por aquí va pasando agua y por aquí le vamos a controlar. Entonces podemos manejar la base, la podemos manejar como el control. Y voy a borrar también esto de acá de arriba y por aquí es el flujo de corriente. Aquí va a haber un cable que nos va a dar corriente y por acá va a seguir el flujo de corriente. ¿Por qué se le llama semiconductor? Bueno, porque justamente aquí, el transistor en esta parte de aquí, a lo que se le llama semiconductor son metales especiales o aleaciones especiales que están aquí. Que cuando nosotros, en el caso de un, vamos a hablar de un PNP. Este es un PNP. Si la corriente que va por aquí es positiva, la corriente que va a pasar por el emisor base y va a salir por el colector es positiva, nosotros vamos a tener el control en la base con negativo. Entonces cuando nosotros, cuando no hay ninguna corriente aquí abajo, esta plaquita que se ve aquí, o este espacio de aquí del transistor, va a bloquear lo que es el flujo de corriente. Entonces, cuando nosotros aplicamos negativo, aplicamos una pequeña carga negativa, este material se vuelve conductor y entonces nos deja pasar la corriente para el otro lado. Si fuera NPN, pues por aquí pasaría negativo y controlaríamos con positivo. Esa es la única diferencia. Voy a traer otro dibujo para seguir explicando un poco. Aquí lo tengo. Ok. Para imaginarnos bien cómo trabaja un transistor, tengo aquí un dibujo muy simple. Ya para ubicar un poco en el carro. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la batería de 12 voltios. Vamos a poner aquí 12.6 voltios. Tenemos un transistor y tenemos aquí un foco, el foco conectado a tierra. Por aquí, en este momento el foco está apagado. Porque si no estamos aplicando, porque si no estamos aplicando PNP, que es positivo, negativo, positivo. Para ser más claros. Por ejemplo, yo aquí, aquí vienen los 12.6 voltios, pero aquí se detienen porque la base del transistor en este momento se convierte en aislante. ¿Por qué? Porque no estamos aplicando negativo. Si nosotros queremos que el foco se prenda, tenemos que poner una carga a tierra. Tenemos que darle pulsos de tierra aquí para que nos prenda el foco. Pero ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué caso tiene el transistor? Si podemos poner simplemente un switch o un interruptor aquí. Ponemos un interruptor que nos corte la corriente y la volvemos a activar, desactivamos, activamos y no ocupamos eso para un foco. ¿Qué caso tiene poner este dispositivo electrónico aquí? Aquí es donde entra, aquí es donde entra el detalle de por qué son tan usados los transistores. Resulta que un transistor es muy pequeño, para empezar es muy pequeño. Pequeño. Funciona a grandes velocidades, puede funcionar a altísimas velocidades rápidamente, pulsos muy rápidos. Tiene alta velocidad. Y la otra es que nosotros podemos controlar estos 12.6 voltios o la señal de 12 puntos, la señal que se requiere para abrir esta puerta o para abrir y cerrar este contacto es una corriente muy pequeña que puede ser hasta de 1 voltio, 0.2 voltios, voltajes muy pequeños. Y la otra de las cosas también muy importante es que aquí lo que puede controlar esto puede ser directamente una computadora. Ok, pues ya para finalizar esta explicación muy por encima de lo que son los transistores en el auto, su funcionamiento. Voy a poner un último ejemplo rápido nada más para terminar. Algo muy representativo de lo que es un ejemplo de donde se encuentran los transistores en el auto, pues es los inyectores, el circuito de los inyectores. Usualmente los inyectores, por lo regular siempre traen dos cables. Un cable, como todos sabemos, lleva una alimentación de 12 voltios directamente de batería a través de un fusible. Aquí en este caso nada más puse dos para no enredar, pero los inyectores, pues como ustedes saben, los que tiran la gasolina. Y siempre traen una corriente común, una alimentación común de 12 voltios. Y siempre vemos los cables que van directamente a la computadora. Y adentro de la computadora no hay otra cosa que un transistor que es el que está controlando la tierra. Los famosos pulsos de inyección, que los vemos así, la computadora va variando el ancho de pulso, según la cantidad de combustible que se requiera. Y la computadora lo único que hace es manejar lo que es el voltaje a tierra, mediante la manipulación del transistor. La computadora con una señal muy, muy pequeña, va a estar controlando el transistor. De ahí la frase tan famosa que siempre escuchamos que una de las principales virtudes de un transistor es que es un amplificador. Amplificador de señal. Y precisamente aquí es donde lo vemos claramente. Porque la computadora con pequeños pulsos eléctricos muy pequeños, le permite controlar lo que es la tierra de los inyectores. Ya nada más antes de terminar, pues les voy a enseñar algunos, les voy a enseñar un transistor como se ve. Y pues para ya terminar el video. Ok, pues aquí les muestro unos transistores para que vean más o menos el tamaño que tienen. Y aquí están. No sé si se vea, pero ahí está un transistor, ahí están sus tres patas. Y a veces están adentro de la computadora, en circuitos impresos como estos. Más o menos, a ver, ahí voy a acercar el, para que lo miren. Y vean más o menos el tamaño que tienen, bastante pequeños. Y les voy a enseñar también una foto que tengo acá de manera rápida. Ahí está. También estos son los transistores de potencia famosos. Y otro tipo de transistores. Pues de mi parte es todo. Espero te haya servido el video. Y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.